En el año 1973, lanzan una película de terror llamada El Retorno del Gualpurgis, dirigida por Carlos Auret. Basada en la Edad Media, en aquel momento actuaría una jovencísima Marisa Olivares, de tan solo 17 años, pero cautivaría a los espectadores con su belleza. Era una mujer hermosa, sobre todo joven. En aquel mismo año actuaría en el espectro del terror. Y en el 74, en Adorables Mujercitas. Pero sin duda, La Avenida del Rey Olmos, del 75, marcaría un antes y un después. En aquella película actuaría junto a Jorge Martínez de Hoyos, Ana Luisa Pelufo y Ernesto Gómez Cruz. En aquel momento solo tenía 19 años y le esperaba una larga carrera en el mundo de la actuación. Sería galardonada en 1973 como una de las mejores actrices por su trabajo en Los Meses y los Días. Sin embargo, Olivares estudiaría en Londres para profesionalizarse cada día más. Conocería a Gerard Depardieu cuando actuó en la película La Chevre o La Cabra, en español. Una película francesa de comedia del año 1981. La película fue grabada en Acapulco y Gerard Depardieu se enfermó y ella lo cuidó durante un tiempo. Sin embargo, Marisa no solamente ha trabajado en películas, sino también en una serie de telenovelas. En el 79 actúa en Lágrimas Negras, sería su primera telenovela, Lágrimas Negras. Luego actuaría en El Lugar que yo robé como Florita. Y posteriormente, en 1985 actúa en El Ángel Caído como Remedios Navarra. En Pobre Juventud del 86 también actúa como La Lupita, en 1987 actúa en Pobre Señorita Limonturro. Y su última participación en una telenovela sería en el año 2014, en La Malquerida, donde actuaría como Olga. Así que si quieres saber más de Maris Olivares, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Eterni Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis Estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis Estrellas. Nidia Maritza Olivares Nacería en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ciudad fronteriza, cerca a Monterrey, y cerca al pie de la Sierra Madre. Aquella sierra vería nacer a la hermosa Maris Olivares, que desde niña se caracterizó por su belleza. Con unos ojos soñadores y con una mirada pícara, se destacó en la ciudad de Tamaulipas. Tamaulipas, dentro de muchas, cuando no tenía ni los 15 años, se iría a estudiar a Londres. Teatro, canto y baile. En 1970, y con 15 años de edad, regresaría a la Ciudad de México. Ciudad donde se establecería, buscando una puerta que se la abriese. Y se la abrió, cuando en 1972, con 17 años, actuaría en un papel secundario en Los Perturbadores. Aquella película clásica de 1972, junto a Enrique Álvarez Félix. Luego, se consagraría en Mecánica Nacional, de 1972, junto a Sara García. Y posteriormente, su papel de Cecilia, en Los Meses y los Días. Cecilia era una joven inquieta, de clase media, que se fue de su casa por rebeldía. Y terminó viviendo en un hospedaje. La joven termina trabajando como vendedora ambulante de comida. Al final, luego de varios amoríos fracasados, la chica decide vivir sola, finalizando así la película. Sería nominada como Mejor Actriz en Los Premios Ariel, por su papel de Cecilia. Siendo una actriz ya reconocida, durante aquella década de 1970, haría un total de más de 17 películas. Entre ellas, Las Millas al Sur del 78, y Cómo Olvidar, La Avenida del Rey Olmos, de 1975. En los 80, comenzando haría una clásica, Perro Callejero, película de 1980. Y también, adquiere papeles, en otro género, como las telenovelas. Actuando en el 79, en Lágrimas Negras, y en el 81, en El Hogar, que yo robé. Como La Florita, aquel mismo año actúa en La Chevrée, o La Cabra en Español. Película del año 1981, donde también actúa Gerard Depardieu, y que fue grabada en Acapulco. Pero sin duda alguna, sus últimas apariciones han sido en telenovelas. En el 99, actuó en Alma Rebelde, como La Madre de Almudena. En el 2002, con su papel de Cayetana, en Entre el Amor y el Odio, se ganaría al público con su papel de villana. Y en Corazón al Límite, como Amalia Vallardes, otra vez como villana. En La Malquerida, actuó como Olga, y en Como Dice el Dicho, haciendo el papel de Nuria. Aunque solo fue un episodio. Maritza Olivares tiene una hija llamada Valentina Sumapsky Olivares. Valentina nacería el 31 de julio de 1990, en Los Ángeles, California. Mide un metro setenta, y tiene los ojos marronos oscuros. En la actualidad, Maritza vive entre Estados Unidos y México. Vive una vida tranquila, y bailando, haciendo lo que más le gusta, bailar. Así cuando la descubrieron cuando tenía trece, catorce años, en un ballet. Así, ella ha demostrado que la música es lo que más le gusta, a su edad. A sus más de sesenta y cinco años. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Mis estrellas.